Bienvenidos amigos a este el resumen de la quinta y última etapa de la Vuelta Andalucía 2023 Esta ruta ciclística del Sol se acaba hoy y pues todo había quedado ayer servido para Tadej Pogacar después de haber hecho un brutal remate allí contra Enric Mas y pues Tadej Pogacar muy fuerte pero tenía que pasar la línea de meta y hasta no pasarla pues no se podía decir nada así que también disfrutando acá a ese jersey de campeón nacional de Venezuela de Orluís Aular para todos los venezolanos un saludo ahí estaba entonces su compatriota y este señor Tadej Pogacar el líder de la clasificación general que hoy entonces también íbamos a ver un gran espectáculo y sobre todo una fuga que estaría allí muy bonita y sobre todo dándonos ilusiones de llegar a esa meta de una vez teníamos esa salida neutralizada para enfrentarnos hoy en salida desde Otura y llegaban a Lorín de la Torre 184,3 kilómetros así sería entonces ese perfil el que estamos viendo en pantallas el paso que vamos a tener de cuatro premios de montaña y un sprint intermedio y la parte final picaba un poco hacia arriba los últimos 600 metros así sería esa planimetría y los premios de montaña serían el Alto del Cerrajón un premio de tercera categoría luego vamos a tener el Alto del Navazo otro premio de tercera ojo con este que sería la Puerta del Sol un premio de primera también bastante fuerte y este el Alto de los Núñez un premio de tercera cortico pero también bastante inclinación y así sería ese último kilómetro situación de carrera que tenemos ya imágenes en directo a falta de 95 kilómetros con Kevin Collione, Dries de Bon tenemos también a Van Gestel, a Vincent Helm, también a Xavier Isaza, Pascal Eckhart y Eric Peter tienen una ventaja en cabeza de carrera con dos minutos con 25 segundos ahí se veía como habían pasado el Alto del Cerrajón y también habían pasado el Alto del Navajazo Dries de Bon se lo había llevado ese último Pascal Eckhart el primero y teníamos ya la situación con ese serpiente multicolor totalmente estirada del pelotón principal con un Tadei Pogachar siendo cuidado por el Ivanae y también un Movistar que querían enfilar a Enric Mas y ojo porque también con un Varein Victorious con dos bases muy fuertes como es Miquel Landa y el colombiano Santi Huitrago así es, entonces veíamos esa situación de carrera como estarían allí enfilados cada uno de los equipos ahí veíamos al Movistar, veíamos al señor Tadei Pogachar líder de la clasificación general siendo cuidado por sus compañeros de equipo y es que en este 2023 aquí en Biciclifos estaré premiando al suscriptor y a la suscriptora más fiel del canal cada uno se podrá llevar un espectacular premio de $250 en efectivo totalmente gratis solamente darle un like a este video suscribirse al canal activar esa campana de notificaciones y dejarme un comentario en cada uno de los videos que estaré subiendo durante toda la temporada ciclística 2023 no te pierdas ninguno de los resúmenes que tengo aquí en Biciclifos para ti continuamos con el resumen estaríamos pasando la Puerta del Sol premio de primera categoría los hombres de cabeza de carrera la ventaja que tenían ahora era de tan solo dos minutos con respecto al pelotón estaría allí ya también pasando ahí veíamos como pasarían entonces este primer corredor del Movistar que enfilaba entonces esa serpiente y ya íbamos a tener ese descenso muy buen descenso que se marcaban la carretera bastante despejada y pues en algunos momentos también veíamos algunos baches pero pues veíamos también como los ciclistas lo tomaban con control y sobre todo pues con muy buena actitud estos descenso la zona de habituallamiento la zona de alimentación ahí veíamos como pues todos los ciclistas empezaban a tener esa recarga de energías de las calorías que están perdiendo porque es que el día de hoy está fuerte fuerte etapa donde también vamos a ver como uno de los hombres que estarían en cabeza de carrera él es Dries de Bon este corredor del Alpecin se había escapado así es el Alpecin de Kionic se había ido y estaría entonces teniendo ventajas de con sus compañeros de fuga que ya habían sido neutralizados y se habían agrupado al pelotón principal una ventaja de tan solo 15 segundos con ese pelotón principal y ahí veíamos como Tadipo Gachar parado en la bicicleta Dries de Bon ya estaba entonces empezando a subir este último premio montaña que es el Alto de Núñez esas primeras rampas esos primeros momentos incluso también teníamos zonas de descanso como veíamos ahí pero pues obviamente lo que se le venía encima era más difícil ahí vamos a ver cómo estaría montado entonces Dries de Bon que miraba y decía esto no se va a acabar este Alto de Núñez pero sí ya se iba a acabar y todos pensábamos que también se le iban a acabar pues la oportunidad de tener allí esa ventaja en la fuga pero pues nada esa cabeza de carrera lo seguía aguantando Dries de Bon y estaría pasando ese Alto de Núñez durísimo allí le daban su bebida para recargar y pues de una vez estábamos también viendo cómo pasarían y la ventaja de esos 15 segundos había bajado tan solo a 10 segundos pero pues aún así este corredor Dries de Bon no se rendía y quería llegar pues hasta su último esfuerzo quizás para luchar por la llegada en meta aunque lo iba a tener bastante difícil ahí veíamos como Matek Mohorich un excelente corredor que en el descenso no hay quien lo iguale se le escapaba un poco al pelotón ahí adelante íbamos a ver a Dries de Bon y también ahí a Matek Mohorich y el pelotón principal pero pues esto ya estaba llegando a su parte final nos estábamos acercando a esos últimos 15 kilómetros y Dries de Bon ya estaba entonces siendo un poco neutralizado pero el pelotón marcaría una especie de pausa y dejaba que todo esto pues se diera un poco la ventaja para rematar al sprint ahí veamos a Dries de Bon entonces bueno el dorsal número 61 del Alpecin de König estaba entonces en esa cabeza carrera ya ventaja visible como vemos acá con ese zoom out que nos hace el helicóptero que ya estaba siendo alcanzado y llegando a esos últimos ya 10 kilómetros y pues hasta allí llegaría entonces la oportunidad para este hombre que estaría en cabeza de carrera porque el pelotón lo iba a neutralizar y esto se iba a definir en ese último kilómetro último kilómetro que picaba un poco hacia arriba y de una vez ahí vamos a ver cómo pasaba la pancarta del último kilómetro y era el señor Tadej Pogacar que estaría tirando y tensando esa cuerda detrás le seguía en su compañero Alessandro Kobi amigos mucha atención porque Tadej Pogacar se para en los pedales y empieza a tirar muy duro allí le da la oportunidad Alessandro Kobi para que se vaya ojo con Alessandro pero tenemos también a otros como Andrea Scroon Omar Fraile amigos miren ahí cómo se está abriendo Omar Fraile le saca la rueda coge mejor coge esa curva muy bien la marca y ahí se va al corredor de lineos el español Omar Fraile a pasar en la primera posición felicitaciones y pues rompió la hegemonía del Ivane que estaba pues ganándose todas las etapas así que así quedaría esto una clasificación de etapa que nos dejó a este señor Omar Fraile como ganador con un tiempo de 4 horas 27 minutos y 59 segundos con el mismo tiempo Alessandro Kobi tercero Andrea Pascualón cuarto Andrea Scroon quinto Nicolás Schultz sexto Gonzalo Serrano séptimo Eduardo Bosun Hagen octavo Damiano Caruso noveno Jesús Esquerra y décimo para Lorenzo Rota en la clasificación general nos dejó como ganador al señor Tadei Pogacar con un tiempo de 21 horas 4 minutos y 57 segundos ganador de la vuelta Andalucía 2023 segunda posición para el señor Mikel Landa Meana a 1 minuto 23 segundos y tercera posición para el colombiano también del team Bahrain Victorius Santiago Buitrago Sánchez corredor colombiano a 1 minuto 28 segundos ese sería el top 3 oficial de esta vuelta a Andalucía 2023 en la posición número 4 Carlos Rodríguez quinto Enric Mas también para la sexta posición Tauke Genhard séptimo Amiano Caruso octavo Lorenzo Rota noveno Andrea Scroon y décimo Pavel Sivakov amigos nos vemos en una próxima ocasión gracias por estar ahí y te invito para que te suscribas estamos tan solo a 15 personas de llegar a la meta de 60.000 suscriptores así que si no te has suscrito suscríbete y si ya estás suscrito comparte este video con un amigo para que se suscriba y lleguemos a la meta de los 60.000 suscriptores gracias por estar ahí y nos vemos en un próximo video mañana comienza el UNA Tour 2023 así que ahí nos vamos a tener también más etapas con este el Tour de los Emiratos así que chao chao gracias por estar ahí gracias por hacer parte de esta familia ciclística Música Gracias por ver el video.